Bueno, ¿ahora dónde estamos yendo? No sé, la verdad que me perdí ¿En serio? ¿Para allá? Eh, nosotros fuimos caminando del hotel hasta acá Pero nos metimos por 200 pasajes Eh, 0-0, los amo ¡Diam! Igual sí Perdóname, si llego tarde, baby, yo ya estuve distante ¿Qué es esto? Uh, vamos, vamos, que está llamando Ese no empezó a llamar No, ese sí ya me dio a mí, amigo Ese no le cayó nada, ¿no? Uh, ahí viene, ahí viene Qué rato Capaz si nos cayó algo ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué? Nos quiere decir algo, ¿qué? No te permiten que te grabar la foto para nadie ¿Sabes lo que dice? No, no hablo en inglés ¿Qué te voy a hablar con ti ahora? No sé qué dice Amigo, ¿eh? Remove la foto No lo lo he, boludo, no lo he No lo he No, boludo, no lo he ¿Qué? ¿Qué? No te permiten que te grabar la foto Ah, perdón, perdón Remove esa foto Ok, ok Uy, qué es borrero Ok Remove ¿Qué? No you No 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 Gracias por ver el video.